Un momento, por favor, por favor, ¿pero qué decís? ¿Que huelo mal? Yo no huelo nada, no... ¡Qué pez! ¿Quiere que hagamos ondear un pez? ¿Ha insistido mucho? Sí, y no sé qué hacer. ¡Caramba! ¡Cállate! Pero, ¿quieres decir que arreglando el ventilador no podemos tirar una temporadita? ¿Pero de qué servir? Gracias por hacer el almuerzo, amor mío. De nada, hoy es el día del examen final. Necesitas mucha energía. Muchas gracias, os prometo que haré todo lo... Yo no puedo hacer nada. Me acaban de decir que tengo que ir a trabajar, aunque sea domingo. Pero se puede saber por qué, nariz... Ya he llegado hasta aquí y ahora pienso llegar hasta el final. No me dejaré vencer ni hablar. Yo falto muy poco. Muy poco. Ya he llegado. ¡Señor Nohara! ¿De verdad? ¿Lo has oído, Sinozuke? Pronto tendrás un hermanito. ¿Eh? ¿Un hermanito? ¡Sí, un hermanito! ¡Un hermanito! Me ha caído la lata al suelo y quizá... ¡Eres un inconsciente hiroso y deberías haberla vigilado! Sí, ya lo sé, pero hemos conseguido algo. ¿Han dado o no? Es verdad, la ni... Mal. Papá ha tenido que ir al golf este domingo para poder daros de comer a todos, ¿no? Pero... Lo siento, hijo, lo siento. Te daré algo que expresará mis disculpas más sinceras. Ya está, mira. ¿Qué te parece? Es un paré con el que podrás jugar con papá el día entero. Utilízalo como... ¿Ah, sí? Pues entonces que te quede esto claro. Hasta que no me sumas la paga, no pienso volver, ¿vale? Berrear y dar órdenes a diestro y siniestro la deja más agotada. Eso, eso. ¿Decíais algo? No, nada. Espera un momento. ¿No quieres ver esto? No quiero verlo. Lo suponía. ¿Entonces esto? Quiero verlo. Perdóname, Sinozuke. Esto también lo hago por nuestra huida. De comida, unos vídeos de sobre o un bocadillo de los baratos. Al menos con 3.000 yen más. No, 2.000. Ni eso. Con 1.000 más me bastaría. Pero que me dé algo para gastos. Pero bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Es martes y 13? ¿Estamos de huelga? ¡Por fin! Aunque, si espero que pasen todos antes que yo, será mejor que me... ¿Qué? ¿Bailamos? Pero, ¿y la niña? Ella también. Nada. Prepara tú algo, papá. Fideos instantáneos y más que chutas. Venga, venga. No me moveré de aquí hasta que pueda comer rica comedita casera. Vale, vale, vale. Pero suéltame de una vez. ¿Eh? Espera que vengo de trabajar después de asarme por el camino. Necesito una cerveza fresquita con un aperitivo y el aire acondicionado para relajarme un poquito. Venga. Solo un poquito. Un ratito pequeñito nada más, Misae. Por favor. Tiene razón. ¿Qué pasa, Nevado? ¿Qué quieres? ¡Sinosuke! ¿Dónde estás? ¡Sinosuke! ¡Hasta después, papá! Y ahora se larga. Vaya morro que tiene. Un poco, mamá. No pasa nada. Bueno, ¿dónde has metido el mando de la tele? ¿Es este? Queda bastante para que nos toque el turno. ¿Qué tal si vamos al acuario de su vida? Es una buena idea. Menos... ¡Mamá, más! ¡Que fuera tan fácil! ¡Casi, casi! ¡Cuidado, papá! ¡Ya lo intento! ¡Vale! Pero vamos a ver. No me has dicho que la soltara. A ver si te aclaras, papá. Menos guasa que me has hecho daño. Antes de nada, dibuja lo que más te guste. Así conseguirás que tu cometa sea única en el mundo. ¡Borras! Solo llevo 3.000 yenes... Y 310 en monedas. ¿Qué quiere que haga? Espere. No es momento de dudar. ¡Pero esto es! ¡Has sido tú! ¿Quién sabe? No tengo ni idea de lo que me estás hablando ahora mismo. Mentiroso. ¡Qué sencillo! ¡Es una tontería! ¡Era! 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 Gracias por ver el video.